Y hola mis queridos confis como están? Yo soy el Chavis y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Realm Royale Así es chicos y pues bueno la verdad es que este juego Creo que ya todo el mundo lo conoce, no necesita tanta explicación La cuestión es de que pues bueno Realm Royale ahora si O bueno en este caso los chicos de Paladins que la verdad es que no recuerdo La desarrolladora del juego, pues bueno La verdad es que este juego ya estaba en PC Y ahora lo han pasado a la plataforma de Playstation 4 La verdad es que el juego ya lo tenía rato esperando Porque tenía muchísimas ganas de poder jugarlo Pero la verdad es que en compu realmente no me gustaba No me llamaba mucho la atención Entonces aquí en Playstation 4 pues bueno creo que no es la excepción Y la verdad es que me ha gustado bastante lo que es el Realm Royale La verdad es que está divertido No mueres tan rápido digamos entre comillas No mueres tan rápido porque tienes la oportunidad de poder revivir Vaya no, ya que al momento de que te matan Pues puedes, ya sea bien, puedes salir en forma de pollo Entonces al momento de que te matan Te transformas en un pollo Y puedes echarte a correr y puedes andar por todo el mapa Evitando que te maten Hasta que vuelvas a tu Digamos a tu Se me fue el maldito nombre Hasta que vuelvas a tu forma natural Vaya no, que bueno en este caso es la de humano Entonces la verdad es que este juego está súper genial Y pues bueno ya saben chicos el juego está totalmente gratis en la Play Store Tanto para Playstation 4 como para Xbox One Y pues esta partidita que me he sacado La verdad es que me costó muchísimo trabajo chicos Me costó muchísimo trabajo poder sacar esta partidita Así de que la verdad es que se merece un buen like La verdad se merece un buen like chicos Y pues bueno sin más bla de bla Los dejo con la partidita chicos que me he sacado Que la verdad estuvo súper genial Espero que les guste Y pues bueno sin más tanto vámonos directamente A lo que es esta misma chicos Vámonos directamente a lo que es esta misma Espero que la disfruten Yo soy el Chavit Y nos vemos en el siguiente gameplay Bye bye Vale 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 Ay venga por favor por favor hay que quedar por lo menos en el top 20 No no en el top 20 no en el top 10 en el top 10 señores Debe ser top 10 mínimo máximo top 5 Y no me encuentro ningún cofre Ay no puedes Ay no lo puedo creer En serio no lo puedo creer Y no hay nada No puedo creerlo eh De verdad que no puedo creerlo Que no me encuentre absolutamente nada En serio En serio Es lamentable esto Ay ya me acabo de Ay voy un cofre un cofre un cofre Corre Chavit corre Bueno Pues que podemos esperar no Digo Oh genial Vale nos ponemos el escudín Por lo menos para poder sobrevivir un poco Vale el primer Ya me he dado cuenta que el primer escudo te da 300 Si de ahí en fuera nada creo que nada más te da como 20 o 30 un pedo así Porque realmente no sube mucho lo que son los escudos después de que tomas el primero Entonces eso no está chido la verdad Vale tenemos Tenemos la misma Vale perfecto Vale aquí hay otro cofrecito ¿Sabes qué? Ay que bueno mames En vez de agarrarlo Ay que tonto Bueno ya ni modo Vale Oigo a un compi Vale 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 Eh Revives de la forma de pollito 10 segundos más rápido Bueno Pero por su pollo Pero ahora sí que pero por su pollo A ver Vamos a ver Que había más por acá Vale ¿Esto qué es? Rifle de asalto Rifle de asalto Pues sí la verdad es que prefiero eh La verdad es que prefiero eso que la de disparo por disparo Aunque la de disparo por disparo también está genial eh O vemos a un copia de asalto O vemos a un copia de asalto ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Oculto Oculto Eres invisible por un corto tiempo No Vale Vale Allá del otro lado estaba viendo otros cofres Ok Ok de hecho me voy a poner mejor este Porque de alguna manera De alguna manera como que Digo eso lo puedes ocupar e ir corriendo Y el otro Creo que tienes lo lanza y tienes que estar ahí en ese En ese Tienes que estar ahí de hecho O sea Tienes que estar así como que estar ahí parado Para poderte curar Vale Pues estamos otra vez en el mero centro Ese es otro rifle de asalto Épico Creo que el ese de épico era para lo de la Esta escultura como de hielo Un rollo así A ver No No cambias amarillo No No vas a cambiar amarillo Vale El compi que pasó por aquí La verdad es que no sé realmente a dónde se dirigía Y tampoco Tampoco lo veo Vale Pues nosotros en nuestro rollo Nosotros A nuestro rollo Señores Sabes que Tengo ganas de ir a A ver que puedo A ver que puedo Este Cómo se llama Esto que es Un revólver Quiero ir acá A ver si puedo Crear algo Vaya Quiero ver si puedo creer algo Así de que Venga vamos para acá De este lado Vamos para acá Que acá es donde está Este pedo De la Cómo se llama De la herrería Ay se me va el nombre de repente ¿Vale? Vale A ver aquí es donde estábamos Que no había Absolutamente Nada A ver vamos a ver Tenemos Poción de salud Poción de armadura Arma Crea un arma Clase épica Con la oportunidad Vale vamos a crear Primero Esto Y algo que no me gusta Es de que se O sea son 30 segundos Son 30 segundos En los que puede venir Alguien a matarte Con este artefacto None Shall be my equal Vale el compi este Ah es que es hacia arriba Que no me gusta Por oportunista, carnal Vale, ¿dónde está? Me cago en todo con el pinche pollo El otro se me escapó Vale, el otro wey se me escapó Vale, 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 vale El otro wey de plano se echó a correr, ¿en serio? Oh, ya lo vi Vale, 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 vale No lo puedo creer, wey ¿Es en serio? O sea, no lo puedo creer, ¿eh? ¿De verdad que no lo puedo creer? En serio no lo puedo creer, chicos, ¿eh? O sea, no puedo creer que el tipo ¡Ay, no mames, wey! ¡Ay, qué pinches mamadas, wey! ¿En serio? No lo puedo creer, ¿eh? De verdad que no lo puedo creer, señores, ¿eh? Vale, ¿de verdad que no lo puedo creer? ¿En serio que no lo puedo creer, eh? De verdad que no lo puedo creer, ¿eh? Ah, es que aquí se estaba buggeando el compi este Vale Vale, perfecto Vale, escucho a otro compi por acá Vale Y el otro pinche puñetas de plano se echó a correr, ¿verdad? Sí, 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 el otro wey de plano se echó a correr y todo el pedo, ¿eh? Vale, la verdad es que, a ver, vamos a ver, creo que tengo un minuto Y quiero ver, tengo un minuto y quiero ver si puedo alcanzar Pero, ¿qué dices? Vale ¿En serio otros 30 segundos? En serio que no lo puedo creer, ¿eh? Vale, vale, que no pasa nada, que no pasa nada, señores Vale Vale, vale, vale Vale, pues ya no tenemos tiempo, ya no tenemos suficiente tiempo Así es de que, venga, vámonos Vale, pues vámonos No puedo creer que el otro wey se haya escapado Dos veces lo convertí en pollo Dos veces y se escapó Es imposible De verdad que es imposible Vale Quedamos 10 jugadores, chicos Quedamos 10 jugadores Quedamos 10 jugadores Y la verdad es que Mira, 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 mira Vale, 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 vale A la madre ¿Es en serio? ¿Es en serio? Vale, vale Vale, 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 vale Ah, vale Vale, quedamos 5 Quedamos 5 Y el wey ese, la ratita Está ahí escondida La ratita está escondida, chicos La ratita está escondida ahí adentro Así es de que, vale, venga Vamos por acá de este lado Vale, la ratita está escondida En una de esas casas No, wey, o sea No mames, wey, neta No lo puedo creer, wey No lo puedo creer Salta, pustúpido pollo Hoy Vámonos, vámonos Wow, 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 wow Vale, 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 vale Restoring some health Wow, 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 wow No, maldita sea Ya, ya falsie Ya falsie, ya falsie, ya falsie Corre, 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 corre Debe de ver por dónde subir Debe de ver por dónde subir Vale, ya nada más Quedamos 4 Restoring some health Vale, vale, vale No, no puede ser No, no, no uhh Under fire Wow, 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 wow ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vale, vale, 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 vale! ¿Es en serio? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡No, güey, o sea, no mames! ¡Qué pinche falso es esto, eh! ¡Pero qué falso! ¡Pues bueno, chicos! ¡Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, señores! ¡Hasta aquí lo vamos a dejar! La verdad es que no puedo creerlo De verdad que no puedo creerlo Todos campeando como malditas ratas, güey Todos campeando como las ratas que son en todos estos juegos Pero bueno, en fin Al final, chicos, pues bueno, creo que hemos logrado lo que es el objetivo Creo que hemos cumplido lo que es el objetivo Y espero que les haya gustado Y si fue así, pues bueno, ya sabes Un buen like se agradece, señores Un buen like se agradece Porque, pues bueno, el like es súper rico, Lino Para el corazón del Chavit Y yo me despido, claro que sí Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichinalga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima, confi Y recuerden seguirme en mi página de Facebook Que, pues bueno, hacemos directitos ahí En la página de Facebook Facebook Gaming Y, pues bueno, obviamente Te puedes unir al Discord también O te puedes compartir y hacer guerra de memes Así de que, nos vemos chicos Y bueno, obviamente Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que te llegue una notificación Cada vez que suba un suculento gameplay Muy bien Así de que, nos vemos chicos Hasta la próxima El Guitas de Bebé Que les gusta el Fortnite Ah no, perdón Eso no es Fortnite, verdad Bueno, que les gusta el Real Royal Hasta la próxima chicos Bye 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 bye